¡Hola cuantas mitos! ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un muy bonito día, el día de hoy. El día de hoy les traigo una actualización de un caso del cual yo ya he hablado en dos ocasiones en este canal, pero cada vez trae más cosas de qué hablar y me sigo sintiendo rara como diciendo lo que voy a decir en voz alta, ¿ok? En todo el video, porque pues sí está raro. Pero bueno, entonces el día de hoy les traigo esta actualización de nuevo, muchos me lo han pedido y aparte este caso ya salió como de TikTok para irse a otras redes y más y más personas lo están compartiendo, lo están conociendo como que es este caso, entonces seguramente ustedes ya vieron en otras redes sociales cómo se está hablando de este caso de nuevo. Así que bueno, el día de hoy es lo que les traigo. Recuerden que hubo video ayer, video antier, hice en vivo en Instagram, entonces si no me siguen en mis otras redes, aquí se las voy a dejar. Tengo Instagram, Facebook, TikTok y Twitter. En todas estoy activa, pero más... bueno, más bien en todas, casi no en Twitter. A mí más bien como que me meto a ver, pero casi no cuesta nada, no sé por qué. Pero bueno, entonces aquí está Chuck, como pueden ver, igual lo que les digo, si ven algo mientras yo estoy grabando, pues ahí me comentan en los comentarios, ¿verdad? Obviamente. O me mandan un mensajito en Instagram. Pero bueno, entonces antes de comenzar recuerden suscribirse para que sean parte de nuestra familia Fantasmita. Entonces bueno, muchas gracias a todos y pues vamos a comenzar ya de una vez con este video porque sí hay como que bastantes cosas que decirle, así que vamos a empezar, vamos a darle de una vez. Adelante. Bueno, Fantasmitas, este es el caso de Natalia Ortiz, así se llama, y su esposo. Si no saben de qué estamos hablando, es de la familia Muñeca junto... O sea, su esposo realidad, su esposo Muñeca y sus hijitos Muñecos. Últimamente tengo como dos o tres días que he visto que gente que no está en TikTok ahora está compartiendo en Instagram y en Facebook lo que es la historia de Natalia, pues, o sea, de la Muñeca y cómo está todo ese rollo. Muchas personas se han puesto como investigar un poco y a pesar de que nosotros teníamos como una idea de lo que estaba pasando, pues siguen y siguen saliendo videos. Me parece que él ya a este punto ya lo está haciendo como más como contenido porque pues ya ve que mucha gente lo está conociendo por eso. No sé si tenga algún sentido, o sea, porque luego pasa, ¿no?, de que se aprovechan de una situación para hacerse publicidad, para crecer en seguidores y pues puede ser, ¿no?, que les llegue algún contrato con alguna marca o algo así. No sé si ha pasado algo por el estilo mínimo, entrevistas y así sí le ha tocado, pues, sacar. Entonces, bueno, aquí hay una publicación que se hizo en Facebook donde hicieron un poco de investigación sobre el caso que son datos que yo no les había traído anteriormente. Ahora voy a cambiar unas palabras porque considero que algunas palabras son ofensivas en este post y no es mi intención para nada en ningún momento. Así que, bueno, se los voy a leer. Dice, les dejo el contexto del señor y su familia, pues, de muñeco, ¿no? Resulta que sí existió la famosa novia que ahora es muñeca. Y Christian hizo su propia versión, pues, de muñeca de trapo. Y su novia, la que sea real, sí tiene un nombre, no lo voy a decir por, pues, por respeto, ¿no?, a la privacidad de la, pues, exnovia porque me imagino que, pues, no le ha de agradar mucho esta situación. Yo me imagino que la mayoría de personas no nos sentiríamos cómodos con que alguna expareja de nosotros haga una versión en muñeco y que trate al muñeco como si estuviera en una relación. Entonces, bueno, por eso no voy a decir el nombre. Pero bueno, entonces le digo, la muñeca, que se llama Natalia, es una versión de muñeca en base a una exnovia que sí tuvo Christian y lo terminó después de que notara actitudes extrañas. Anduvieron en el 2018 al 2020, es decir, dos años de relación. Este sujeto, es decir, Christian, le pedía o le dijo que tuvieran una familia juntos y que para empezar podrían fingir con un bebé de muñeco. Podría parecer tierno, pero todo empeoró cuando le hizo un baby shower y le hizo simular dar a luz a un muñeco. Claro que el nombre de la exnovia lo terminó y que aparte, pues, ya como que la novia ya había visto que, pues, algo no andaba bien. Se creó a Natalia la muñeca de trapo. En conclusión, sí existió una novia real. La gente que lo conoce lo sobrelleva. Y es aquí cuando, ¿se acuerdan que en los primeros videos yo les decía a ustedes y les enseñaba fotos de cómo se veía la familia de Christian conviviendo con la muñeca? Porque, pues, se toman videos así como cuando tú sales con tus amigos y tomas un video así de todos, se veía que Christian lo estaba tomando. Y, pues, todos así como que sonrientes de así. Y yo les decía de que, o sea, será parte todo de lo mismo o si aceptan la situación. Entonces, bueno, yo creo que debido a la situación que está pasando Christian, pues, por eso su familia como que acepta de alguna manera que, pues, eso está pasando, ¿no? Dice, ya lleva dos años en la locura de su familia de muñeco. E incluso en un TikTok mató a Natalia, la destruyó y después la volvió a reconstruir. Que fue el video pasado justo que les decía. Como que sí tuvo otra novia real. Y en ese entonces como que rompió a la muñeca. Pero después terminó con su relación real y volvió a reconstruir a Natalia. Y aquí dice, según esta publicación, que la fuente de esta información, porque incluso menciona varios datos más personales que no quiero mencionar aquí. Como, por ejemplo, qué se dedica o cómo es que gana dinero. Si tiene o no un trabajo real. O sea, como que esos datos, pues, ya no van. Pero dice, fuentes, contactos de su mismo Facebook. Tiene cuatro perfiles diferentes de Facebook. Y uno de estos, el más antiguo, era el que pareciera usaba cuando estaba más consciente de sus publicaciones. Incluso la familia de él se alejó. Por eso la razón del por qué edita fotos y pega gente atrás simulando que es una foto real con su familia. Al principio pensé que estaba fingiendo. Pero al parecer, pues, no, no está fingiendo. Y pónganle ustedes que a lo mejor las fotos sí las edita. Pero en su perfil original sale en videos con su familia. Y en fotos con sus papás de así. No sé si su demás familia sea a quien se refiera con que se alejó. Y realmente es que hay unas fotos de, pues sí, la realidad con esta novia y el baby shower, ¿no? Que le hizo cuando dice que tuvieron a su bebé muñeco. Y hay un montón de notas, de noticias, hablando ahora de Cristian. Acá hay otra. Dice, Cristian Montenegro es un hombre de Bogotá, Colombia. Que se ha hecho famoso en las redes sociales por tener una relación sentimental con una muñeca de trapo llamada Natalia Ortiz. Cristian comparte fotos y videos de su vida cotidiana con Natalia y sus tres hijos. Porque antes solo tenía, creo que dos. Y ahora, pues, ya tiene tres. Porque justamente hace un día se publicó un video de el nacimiento del último hijo. También son muñecos de trapo. Uno se llama Lady María. El otro Adolfo Manuel. Y el recién nacido Carlos Andrés. Curiosamente, ese nombre de Adolfo Manuel fue el nombre que eligieron para el baby shower que fingieron con su novia real. Entonces, bueno, sí tiene algo de sentido. Lo muestra paseando por la ciudad, visitando lugares turísticos, comiendo restaurantes y disfrutando de momentos familiares en su casa. Cristian dice que creó su propia familia después de no encontrar el amor verdadero con una mujer humana. Según los expertos, este comportamiento se llama objetofilia. Que es una parafilia que consiste en sentir atracción hacia un objeto. Y también dice que las personas con objetofilia creen que los objetos tienen personalidad, propia inteligencia y sentimientos. Entonces, bueno, ustedes solamente pongan Natalia Ortiz en su buscador. Y les va a aparecer un montón de más información si quieren saber un poco más. Ahora, se creó Natalia. Un perfil de Facebook. No le pueden mandar solicitud de amistad ni nada. Simplemente como que está. Tiene un montón de imágenes, como que se disfrazan juntos. Ya saben, uno va de Batman y otro así. Le hicieron una fiesta por el 8 de marzo. Hay pues muchas imágenes de ellos. Obviamente los comentarios ya están en todos los idiomas. O sea, esta situación ya es mundial. Ya la saben en todo el mundo. Y todos los comentarios pues son como malos. O sea, no van a encontrar ningún comentario nuevo. O sea, entre que la gente que se está burlando o así como pues de que está mal, de que bla, bla, bla. Entonces, nos vamos al TikTok de Natalia. Y aquí les voy a poner lo que es el video del bebé. Así que vamos a ver. Esto ya es una transmisión que estamos haciendo. Y es el hospital de... ...medical. La clínica de Kennedy. Acá de entrar. Incluso dice, mi bebé nació en el hospital de Kennedy, Bogotá. Y quiero que sepan que siempre le cierran los perfiles que abre en Facebook. No. Bueno, sí, en Facebook y en TikTok. Este TikTok donde subió su... Pues su video de que había nacido su bebé. Es nuevo. Real tiene solo de que siete videos. Porque se lo cierran y se lo cierran y le bajan videos y bla, bla, bla. Entonces, pues bueno. Yo creo que si le cierran los perfiles es porque pues... Las plataformas consideran que no es algún comportamiento pues a lo mejor muy usual o normal. O que puede generar algo de odio o lo que sea. Y por eso le cierran y le cierran los perfiles. Pero bueno. Esto es lo último que sabemos. ¿Ustedes qué opinan que sea? Creo que ya se los he preguntado en otras ocasiones. En otros videos. Aún así, sigue dando de qué hablar. Les digo. Dice que su hijo más grande tiene siete años. Después el recién nacido. Y pues la otra niña. La que se llama Lady. Si realmente tiene un problema. Yo espero que a lo mejor a raíz de sus videos. Pues se le acerque a alguien que verdaderamente pues lo pueda ayudar. Porque a pesar de que se puede ver como que disfruta hacer sus videos. Y disfruta como estar haciendo esto. Pues realmente es que no sabemos de fondo qué es lo que está pasando. Pero pues él sigue y sigue y sigue. Me imagino que obviamente lee los comentarios. Ve videos. Porque incluso en otro perfil que tenía. Que ya le cerraron. Resubió una parte de mi video hablando de ellos. Entonces de que sabe que la gente habla de él y de su familia. Pues lo sabe. Entonces pues ustedes qué opinan de esta situación. Ahí los estoy leyendo en los comentarios. Y pues bueno fantasmitas. Esto ha sido todo por el caso del día de hoy. Una, como les digo, actualización. Pues bueno, todavía los estoy leyendo. Les mando muchísimos besos. Nos vemos al siguiente video. Los quiero muchísimo. Y que tengan noches sueños. Yo sé que todavía es de día. Pero no importa. A la hora que me vean espero que... Dormen bien. Besitos. Bye.